en inglés hasta el cien. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Ya listo, Gemilín, y acá. ¡Excelente! Muy bien. Bienvenidos, bienvenidos. ¡Thank you! ¡Alright! ¿Ya empezaron a trabajar en la plataforma? Sí, en la tarea, sí. ¡Muy bien! ¿Cómo sintieron la tarea? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Más o menos? Pues, como soy aprendiz, novata digo, más o menos. Ok, no, pero tan novatos ya no, porque ya tuvimos nuestra primera clase. Así que no se preocupen, poquito a poco, poquito a poco vamos a ir mejorando. Y ya van a ver que después, hasta bien fácil van a sentir. Y ya cuando estén en otro nivel, se van a acordar de este nivel y van a decir, ¡ay, qué fácil era, verdad! Así que, ya van a ver. Sí, lo que nos cuesta, Lidia, es la pronunciación. Ok. Eso. Y conjugar el subí en las oraciones y todo eso. Ok. Pero como usted dice, poco a poco vamos a ir aprendiendo. Exacto. Y eso se trata, ¿verdad? Ya van a ver. Y sí, si sienten que la pronunciación es difícil, no se preocupen. Poquito a poco vamos a ir agregando más speaking para ir practicando más la pronunciación. Así que, no worries. Bueno, bueno. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a todos. Gracias porque ya veo sus camaritas encendidas. Recuerden ese requisito, ¿verdad? Así que, algunos todavía no los veo con su camarita. Bienvenidos. Un gusto de verlos otra vez. Sé que ayer hubieron algunos que tuvieron problemas con la conexión. Así que, esperemos que este día, pues, no tengamos problemas con la conexión. Bien, vamos a iniciar. Vamos a ver, creo que todavía no están todos. Pero, por la puntualidad de algunos, vamos a iniciar ya. Así que, comienzo a compartirles la presentación. ¿Pueden ver la presentación? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, hoy es noviembre 22. ¿Alguien cumpleaños en noviembre? No. ¿No? ¿Nadie? Sí. Ah, yo le iba a dar puntos extra a los que cumplieran años, pero bueno. Como no hay nadie... Bien. Si se acuerdan, solo recordemos... Bienvenido. 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 Solo recuerden algunos requisitos que les comentaba ayer. Good night, sister. Hello, hello. Recuerden, nombre completo. Ok. Necesito en su perfil su nombre completo. Veo que algunos solo tienen un nombre, un apellido. Así que recuerden, nombre completo. Cuidado con los micrófonos, por favor. I have a question. Ajá, go ahead. Can I connect in 30 minutes? Please. Why? Se va a desconectar. No, necesito... Si... Puede sonar mi cámara en 30 minutos, 40 minutos, por ahí. Ok. Ok. Pero va a estar conectado, right? Sí. Y si participo, voy a participar sin la cámara. Ok. It's ok. No works. All right. Bien. Repetimos. Siempre recuerden, nombre completo en Zoom, por favor. Así que recuerden que esto va de acuerdo a la asistencia. Si no vemos un nombre completo, por ejemplo, a veces en la clase puede haber más de un José, por ejemplo, más de una Ana. Y si solo se colocan un nombre, entonces no vamos a saber a quién colocarle la asistencia. Ok. Así que please, nombre completo en Zoom. Recuerden, siempre cámara encendida a menos que tengan algún inconveniente. No sé, cualquier emergencia, pero como su compañero lo dijo, notifiquen. Right? Y tratemos de tener cuidado con los micrófonos para minimizar el sonido. Ok. Si queremos participar y contestar, perfecto. Me encanta que participen. Solo recuerden que después de hacer la pregunta, después de participar, apaguemos el micrófono y luego seguimos. Ok. Así que participación activa. O sea, ayer varios estuvieron participando. Así que eso es súper, súper cool. Pero recuerden, no solo un día. Todas las clases hay que participar. Ok. ¿Preguntas con estos requerimientos? ¿O están totalmente claros? Ok. Si no hay preguntas, seguimos. Solo recordarles también. Bien. Recuerden que este módulo está dividido en cuatro semanas. Ahorita estamos en la semana uno. Así que recuerden, antes del viernes o bueno, tienen hasta el viernes a la medianoche, pero les recomiendo que vayan trabajando con tiempo. Hay que terminar las tareas de la plataforma. Ok. Hay una tarea por día, así que tratemos de ir avanzando para que no se les vaya a acumular. Ok. El día viernes yo voy a revisar sus perfiles y voy a ver cuántos se han sacado, cuántas tareas han hecho, si las han hecho todas o si no las han hecho. Y al final, recuerden, tiene que tener buen porcentaje en las tareas. Ok. ¿Preguntas en cuanto a las tareas? Ok. Ok. Si no hay preguntas, espero que ya todos estén trabajando en eso. No se les olvide y no lo dejen a última hora, please. Bien. Ayer estuvimos hablando un poquito sobre los affirmatives en negative statements. ¿Se acuerdan de ese tema? Affirmative en negative statements. Ajá. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Yes. Ok. Solo uno dijo yes. Yes, I remember teacher. Excellent. Very good. ¿Y los demás? Yes, teacher. Ajá. Ok. Very good. Bueno, hoy este día vamos a tener como un pequeño repaso, pero va a ser así como bien corto. Right. Para ver si de verdad se acuerdan. Y vamos a tener una full practice sobre eso. Y vamos a empezar a ver lo que es un nuevo tema y lo mismo. Vamos a hacer practice para que quede totalmente claro. Ok. Así que arrancamos el tema de este día. Y el tema de hoy es yes, no questions. Ayer estuvimos viendo los affirmatives y los negatives. Así que ya dominamos el affirmative y el negative. Ahora vamos a ver las yes, no questions. Y no solo vamos a ver cómo hacer una question, sino que también vamos a ver cómo poder responder a una de esas questions. Así que el objetivo de la clase. Al final de la clase, todos ustedes van a poder hacer preguntas y responder esas preguntas. Ese es el objetivo de la clase y espero que lo logremos. So, veamos si es cierto que se acuerdan. Pero, oh, primero déjenme decirles, vamos a... Cada día les voy a ir dando como algunas frases que podemos estar usando en la clase para ya no hablar tanto en español. Ok. Vamos a ir metiendo un poquito de English. Así que, por ejemplo, para saludar. Sabemos que si es de día, digamos que son las 8 de la mañana, ¿Cómo diríamos? Diríamos... Good morning. Good morning. Good morning. Exactly. Si son como las 2 de la tarde, diríamos... Good afternoon. Good afternoon. So, good morning es para el día, right? Buenos días. Good afternoon es para en la tarde. Si estamos ya en la noche y yo voy a saludar, voy a decir... Good evening. Así que repitan, please. Good evening. Good evening. Good evening. Entonces, imaginémonos, ahorita inicia la clase. ¿Qué les voy a decir yo? Good morning, good afternoon o good evening. Good evening. Very good. Entonces, good evening es para saludar. Entonces, cuando ya terminó la clase, ya todos nos vamos a dormir. Cuando nos estamos despidiendo, vamos a decir... Good night. Good evening. Good night. Entonces, al final de la clase, ¿cuál me van a decir? Good evening or good night? Good night. Correct. Very good. Así que ya mañana, ya no vamos a decir... Buenas noches, teacher. Vamos a decir... Good evening. Cuando inicie la clase, vamos a decir... Good evening. Good evening. Good evening. Exactly. Cuando ya nos vayamos a dormir, vamos a decir... Good evening. Very good. Excellent. Now, hay otra frase que les va a servir mucho y es esta. Eh... Micrófonos, please. Can you repeat? Um... Micrófonos, apáguenlos, please. Thank you. Oye, tenemos... Can you repeat? Please. Digamos que yo estoy explicando algo y no me entendieron bien o no me escucharon o cualquier inconveniente. Ustedes me dicen... Can you repeat? Please. ¿Qué creen que significa? Can you repeat? Repeat? ¿Puede repetirme, por favor? Exactly. So, cuando ustedes necesiten que yo les repita algo... Digamos que yo les hice una pregunta y ustedes no me escucharon bien... Díganme con toda confianza. Can you repeat? Please. Este please, ¿qué creen que significa? Por favor. Exactly. Así que hay que tratar de usar esas frases. Vayan copiándolas, please. Imaginémonos que yo les estoy explicando el tema y de repente surge una pregunta. Ustedes me pueden hacer la pregunta. Simplemente me dicen... Excuse me. I have a question. Okay? Excuse me. Es como decir... Disculpe, teacher. Right? Excuse me. I have a question. Okay? ¿Cómo me van a decir si tienen una pregunta? Excuse me. I have a question. I have a question. Very good. Y me hacen la pregunta. Ahora bien. Ahorita la pregunta me la pueden hacer en Spanish. Right? No problem. Pero esta frase, sí, díganmela in English. So, teacher, excuse me. I have a question. Okay? Now, si yo expliqué un tema y no quedó muy claro. Ustedes se quedaron así como que yo no entendí mucho, la verdad. Con toda confianza me dicen... Can you explain the activity again? Por ejemplo, ayer hicimos una activity y digamos que... Algunos se quedaron así como... ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Right? Entonces, si no me entienden en qué consiste la actividad, me dicen... Teacher, can you explain the activity again? Y siempre... Look. Please. ¿Y qué estoy diciendo acá? Can you explain the activity again? ¿Me puede explicar la actividad de ayer? Exactly. Este again es como otra vez. Right? Puede explicarme la actividad otra vez. Right? Así que estas son algunas frases bien useful, bien útiles que pueden utilizar en la clase. Así que estas pequeñas frasecitas, please, tratemos de ya no decirlas in Spanish. Si me dicen, teacher, tengo una pregunta. Le voy a decir, I'm sorry, in English. Okay? So, ustedes van a decir, I have a question. Alright? Porque poquito a poquito hay que acostumbrarnos ya al English. Así que, ¿las copiaron? ¿Las copiaron? ¿Las copiaron? ¿Ya las copiaron? ¿Las copiaron? Cool. Excellent. Okay. Antes de iniciar con el tema, bueno, vamos a pasar lista. Así que ya saben, cuando escuchen su name, me dicen present. Okay? So, let's see, let's see. Ana Carmina Enriquez. Ana Carmina Enriquez. No? Alright. Douglas Arnoldo, creo que él no se puede conectar. Right? Estaba viendo. Douglas is not here. Acaba de escribir en el grupo que no se puede conectar. Ya, solo que no sé por qué será. I don't know if it is the connection. Bueno, esperemos que se pueda conectar pronto. Okay. Let's see. Guillermo Alex Hernández. También acaba de escribir que tiene problemas para conectarse. Really? Oh, sí. Eso estoy viendo ahorita. Tal vez puede mandar el link al grupo. Este teacher. Let me see. Give me a sec. Okay, one moment. Cuando ustedes entran les pide la password o solo el link. ¿Verdad que no les pide la password? Sometimes. Really? ¿Verdad? Sí. No. 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 Y no. All right, well, ya les envié el link, espero que ellos se puedan unir pronto All right, sigamos Harbin, Vladimir González No? Oh my goodness Jesús Ernesto Alarcón Cruz Present Jesús Joannis Alas Menjibar I'm here Very good José Alberto Dominguez José Alberto Dominguez José Joel Merino Flores Present All right Julio César García Julio César García Julio César García Teacher, creo que él está enfermo Really? Sí, ahora en la tarde nos dijo que si podía se iba a conectar, pero sí, él está enfermo Oh, ok, thank you, gracias por informarme, all right Rigoberto Padilla Quiñones Present Present All right Rogelio Ernesto Escobar Oh, Enrique, perdón, Rogelio Enrique Escobar No, ok Um, let's see Selviz Osmín Bernabé Portillo Present All right Sonia Elizabeth Flores Present All right Sonia Verónica García Present Very good Vanessa Vanessa, me puede colocar su nombre en su usuario de Zoom, please Porque ahorita me aparece así como Galaxy Para que puedan contarle los minutos, si no, no van a saber que usted es Estuve, no sé si me ayuda porque no sé por dónde Vaya, si está desde su teléfono, ahí donde aparece como su portada, su fotito, ahí dele click No le aparecen como tres puntitos o click Si no, puede irse a la opción donde dice participantes Y en participantes Ahí le va a aparecer usted Y solo le da en la opción que dice renombrar o cambiar nombre Para los que están desde celular Bueno, nunca me he conectado a una reunión de Zoom desde celular Si quieren, alguien que le pueda guiar, please Ajá ¿Pudo? Ahí donde dice participantes Le da En el celular, ¿verdad? Le da click ahí a las personitas que salen A los íconos Y le da Ahí aparecen los nombres de todos Ahí dice Galaxy A21 Entonces ahí le da con el dedo, ¿verdad? Y cambia el nombre Voy ahí Ahí está Creo que ya lo cambió, ¿verdad? Ahora sí, ya me aparece su nombre Perfecto Gracias Vanessa, muy bien Ok, siguiente Wendy Lisbeth Velázquez Wendy Lisbeth Velázquez No le dijo Xiomara que había clases hoy Ah, perdón, sí, ahora dijo ella de que no le había caído ningún link para unirse al grupo Y ni para poder entrar a la plataforma ¿Como que si no se habían comunicado con ella quizás? Ajá, algo así, ella me nos preguntó Ustedes lo hubieran enviado entonces Sí, eso estuvimos haciendo hoy tarde Digo que iba a ver cómo podía entrar Ok, a Xiomara la vamos a regañar entonces Ok Ay, qué malo No, 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 no Navarro Presente Perfecto Creo que algunos acabaron de entrar y no los mencioné, Douglas Arnoldo, ¿ya está aquí? Yes Perfecto Guillermo Alex, ¿ya entró? Present, sí, ya entré, gracias Perfecto Ahí está Rogelio también, ya Rogelio, ¿dónde está? Hello No escucho el present Rogelio, Enrique Jesús Alarcón también Alright, very good Recuerden colocar su nombre completo, please Bien Recuerden, voy a volver a pasar asistencia al final ya para ir terminando la clase así que no se desconecten, please Bien, como les mencionaba vamos a hacer un pequeño review de lo que vimos ayer si tienen preguntas si no se acuerdan de algo tell me and I will explain again So veamos un poquito de las occupations let's see if you remember look at the first picture ¿se acuerdan de la ocupación? Ajá What is his occupation? Mantenimiento Mantenimiento Yes Mantenimiento Worker Mantenimiento Worker Very good So second picture What is the occupation? Supervisor 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 Very good Number three What is the occupation? Licenciado Parilla Secretario Secretario That's the one Very good Number four What is the occupation? Energy Engineer Engineer Very good Engineer 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 Next picture What is the occupation? Truck Driver Good Truck Driver Truck Driver Truck Driver And the last one What is the occupation? Floor Manager Very good Floor Manager A ver ¿Qué otras occupations se acuerdan de las que vimos ayer? Soccer Player Soccer Player Very good Doctor Ajá Teacher Ok Teacher Nurse ¿Se acuerdan cómo digo contador? I Account Account Accountant Very good Excellent All right Yesterday We checked Articles A And An What is the difference? And Lawyer Teacher Lawyer Yes Ok What is the difference? ¿Cuando uso A Y cuando uso An? A En consonants Ok ¿Y An? Before Before Oh Ok A Before consonants When the first letter Is Bawel Very good ¿Y qué significa A y An? Yo soy A A En An ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Uno Uno Significa uno Exactly Very good Como lo acaban de decir A Es cuando la siguiente palabra Empieza con una Consonant Y An Es cuando empieza Con una Bawel For example A Supervisor Or An Engineer Very good ¿Preguntas Con respecto A este topic? ¿O totalmente Claro? All right ¿Puedo usar A Y An Con un plural Por ejemplo Puedo decir A Supervisors ¿Sí o no? ¿Sí o no? What do you think? No No ¿Seguros? No Yes, exactly No No podemos usar A O An La Occupation Pero Pero claro Me tienen que decir La Occupation In English Aquí vamos a ver Vocabulary Ok Así que si hay una palabra Nueva Que ustedes no la conocen La escriben Ok Vamos a auxiliarnos De Una Aquí les voy a compartir Una pequeña pantallita Como una pizarra Y si hay una palabra Que no sepan Yo se las voy a escribir Ahí All right So ¿Pueden ver los números? Yes 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 Ok Necesito un volunteer A ver un nombre Please Number two Ok Jesús Number two Yes Ok What is his occupation? Look at the picture ¿Cuál creen que es su occupation? Waiters Ah Ok So In Spanish Ella sería una Mesera Exactly So Aquí se los voy a anotar ¿Cómo diríamos Mesera In English? Diríamos Waitress Ok Waitress Es cuando es una Woman ¿Qué es woman? Mujer Exact Pero ¿Qué tal si no es una mesera Sino que es un mesero? Entonces diríamos Waiter Waiter Es cuando es un Man Waiter So Repitan Waitress Waiters Waiter Waiter Waitress Very good So Waitress Es cuando es woman Waiter Es cuando es un Man Ok Siguiente voluntario Please A ver Volunteer No volunteer Ok 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 ¿Quién dijo Eight? Alguien dijo Nombre Necesito el nombre Si me dicen Me No los identifico Todavía Ay Oh Rigoberto Ok Look at the picture What is his occupation? Es Un chef Un chef Is that what? Un chef Chef So we can say Just Chef Ok Alguien aquí es chef Somebody No No All right So Chef Volunteer Give me a number Six Seven Ok Ok Six And then Seven Look at the picture Oh This one Is easy What is his occupation? Teacher Teacher Very good Teacher Excellent Number Number Seven What is his occupation? Alguien? Volunteer? In Spanish Albañil Albañil Exactly Right So ¿Cómo digo Albañil In English? Hmm Any idea? Construction Working Ah Very good So Aquí tenemos Different options La más común La palabra más común Que usamos Para referirnos A un albañil Es Mason 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 Esa es como La más común O también Podemos usar Builder Ok Esas son como Las más comunes So Mason Or Builder Mason O Builder Exactly Very good Ok Another number Please Four Four Alright Ah What is his occupation? Mechanic Mechanic Exactly So In English Lo escribimos Como Mechanic Pero no Lo pronunciamos Así Lo pronunciamos Como Mechanic 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 No podemos decir Mechanic 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 Very good Ok Please Give me Another number Five Number five Ok Lo vimos ayer What is Her occupation? Mechanic He's Como digo Contador She's Accounting Accountant Accountant Very good Accountant 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 Alright Another number Please oh this one is easy doctor a doctor y el ayudante del doctor ¿cómo se llama? nurse nurse very good okay another number please secretary very good okay nine or ten nine all right what is his occupation baby city baby city baby city esperancito my good ya les voy a decir so look babysitter yo sé que lo más común es que una babysitter sea una mujer right pero también hay babysitters hombres be careful con los micrófonos please me ayudan apagando los micrófonos thank you so babysitter lo más común es que sea una mujer pero también pueden haber babysitters hombres si el babysitter es un hombre simplemente podemos especificar y decir male male babysitter okay o si no simplemente decimos babysitter okay así que si es hombre male babysitter si no babysitter okay and the last one number ten and what is his occupation that's drivers driver ah it's a driver puedo decir truck driver no 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 right porque no es un camión puedo decir bus driver no no es un bus it's not a bus so taxi driver taxi driver taxi driver or car driver car car driver car driver or bueno hoy está muy popular el uber so we can say a uber driver right uber driver all right now very good ahora repasemos un poquito el vocabulario que dijimos que era waitress very good y si es un nombre decimos waiter waiter very good ok les voy a dejar de compartir la pantalla y no vean sus notas vamos a ver si se acuerdan como digo mecánico mechanic all right how can i say albañil boulder mason mason or contador accountant okay repeat accountant accountant Ok, si yo tengo un baby Necesito Un babysitter Y si es hombre Very good En un restaurante ¿Quién me prepara la comida? Chef Very good Ok, así que copiaron el vocabulary Todos Ok, mañana se los voy a preguntar Así que espero que mañana se acuerden Ok, tratemos de repasar un poquito el vocabulary Para que nos vayamos aprendiendo más palabritas Now, let's move on Veamos si se acuerdan un poquito de esto Los subject pronouns Empecemos con los subject pronouns in singular For example, the first one ¿Cuál era el first one? ¿Se acuerdan? I I Very good Next You 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 Very good She And she Ahora vámonos con los plurals We 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 Are You 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 They They Very good Ok, ¿cuál es el verbo to be que yo usaba para I? Am Am Ok I Am Para you I am Are You are You are Para he Is They He is Para she 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 is She is She is Para we She is We are We are Para you 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 are You are Y para they They are They are Very good Ok, hagamos una pequeña practice Como si se acuerdan Les voy a mostrar unas oraciones Y ustedes eligen The correct verb to be Si yo digo She Beautiful ¿Cuál sería la palabra correcta? She Is She Is Beautiful Ok He Is He Is He is Brave ¿Qué significa Brave? Yes 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 L Cuando no les da miedo nada Valiente Ah Ok Are you guys Brave? Yeah Ajá So los Google says Yeah Ok ¿Son valientes? Yes Are you brave? Yes Alright Next one I Am I am Y luego tenemos otra palabra Clever ¿Qué sería clever? Clever Alguien que se saca 10 en todos los exámenes Intelligent Es como decir Intelligent Ok So clever Es un sinónimo de Intelligent Ok Siguiente They Are They are happy ¿Qué es happy? Feliz Correct Then We Are We are We are Strong ¿Qué es strong? Strong Exactly Are you strong? Yeah Yes Good Yeah And the last one You You are You are You are Ok ¿Qué significa Ok? Yes Bueno Es como tú estás bien Ayer estuvimos viendo un poquito He is He is He is He is He is He is We are We are We are We are We are They are They are They are They are Right Aquí ya no decimos They are Simplemente decimos They are Ok Así que Cuando estemos hablando Ok Siempre tratemos de usar Contractions Ok Si tenemos que escribir un documento Un correo Una carta Entonces si usamos la forma completa I am Pero si estamos hablando Lo más común siempre es usar Contractions Ok Preguntas Any question Is it clear No preguntas No questions Listos para el examen Right Right Yes No De repente le voy a salir con un examen sorpresa Como no tienen preguntas Ok Ahora También estuvimos viendo un poquito la forma negative ¿Qué es la ¿Cómo hacíamos el negative? ¿Se acuerdan? I am not Very good Lo único que teníamos que agregarle era el Not 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 Un pequeño practice así rapidito Acá tengo unas oraciones Acá tengo unas oraciones Y lo único que vamos a hacer es convertirlas a negativo For example I am A student En negativo sería I am not I am not I am not a student I am not a student He is hungry ¿Cómo sería en negativo? She is not hungry All right Podemos decir He is not He is not hungry All right Voy a ir preguntando individualmente Vamos a empezar con Vanessa Ivania Hello Vanessa Hello Okay Vanessa She is happy ¿Cómo sería en negative? She is not happy Very good She is not happy Let's see Sonia Elizabeth We are late In negative We are not late Very good We are not Late Let's see Jesus Joannis They are from England They are not for England Very good They are not from England And the last one Guillermo It is very cold today ¿Cómo sería en negativo? It is not very cold today Exactly It is not very cold today So Si se fijan Para hacerlo negative Es bien simple Solo tenemos que agregarle Not Así de simple ¿Ok? So everybody Any questions? Preguntas con la afirmative Y la negative form? Ajá Questions ¿Hay alguna excepción, licencia? No, really Las excepciones Las vamos a ver Cuando veamos Otros verbos Ahorita estamos usando Solo el verbo To be Que es el verbo Ser O estar Si usamos Otro verbo Por ejemplo El verbo Jugar El verbo Comer El verbo Dormir Cuando veamos Un verbo Diferente Ahí la estructura Cambia un poquito Pero eso lo vamos a ver Más adelante Don't worry Ahorita con el verbo To be Siempre es así No hay Básicamente Excepciones Any other question? ¿Preguntas? No? Ok Bueno Eso espero Eso espero Alright Ahora Empecemos ya De lleno Con lo que es El tema de hoy Que son Las yes no questions Ya vimos el afirmative El negative Ahora Hagamos preguntas Yes no questions ¿Qué significa Esta yes no question? Son esas preguntas Que solo podemos responder Con un yes O con un no 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 Si yo les pregunto What's your name? ¿Es esa una yes no question? No 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 Right Porque si yo les digo ¿Cuál es tu nombre? ¿Me podrían responder Con un yes? No No ¿Cómo te llamas? Yes Alright So Yes no questions Son esas preguntas Que solo se pueden responder Con un yes O con un No No Por ejemplo Are you a doctor? No Ah Very good Ahí sí podemos responder Ya sea con un yes O con un No So ¿Cómo vamos a hacer Estas questions? La estructura es bien simple Pay attention please You are Natalie Esta es una oración en Afirmative You Are Natalie So Una yes no question Sería Are you Natalie ¿Qué vende diferente En las dos oraciones? ¿Qué vende diferente? En la question ¿Qué hay de diferencia En la question? La posición La posición del verbo Correct So Si queremos hacer Una yes no question Lo único que vamos a hacer Es Cambiar de posición El verbo To be Irá Al inicio Y después Del verbo To be Voy a tener El Sujeto Ok So Are you Natalie? Veamos otro ejemplo Look at this Voluntario Voluntario please For reading Volunteer To read This sentence Are you And Luis College Very good So Look ¿Qué tengo Primero? El verbo To be Are Ok So No empezamos con el you Empezamos con el are Are Anna En Luis Collie So Primero tenemos que tener el verbo To be Luego tenemos que tener el subject Y luego el complement Ok Así que básicamente solo le damos Switch Una vuelta Nos vamos a ir al manual Ahí en su manual Please En la página 14 In the page 14 Micrófonos Please Tratemos de tener los micrófonos apagaditos Por ahí estoy escuchando unos micrófonos abiertos Ok Si se fijan Acá tenemos un cuadrito de cómo formamos las Yes No Questions Si yo les pregunto Look Are you Carlos ¿Qué estoy preguntando aquí? Eres tú Carlos Exactly Y tú eres Carlos Right Are you Carlos Look at the next question Volunteer for Reading ¿Quién quiere leer please? Is she a manager? Very good Next one Volunteer Is she a supervisor? Is she a supervisor? Very good Next Are you colleagues? Are you colleagues? ¿Qué dijimos que significaba colleagues? Colleagues Very good Next one Volunteer Are they service providers? Providers 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 Very good And the last one Voluntier Are you boss here? Very good ¿Qué significa boss? Patrón Exactly So Are you bosses here? Very good So ¿Cómo hacemos la just no question? Solo cambiamos de posición El verbo to be Lo mandamos al inicio ¿Está claro? Yes Sure Ajá En la última Sentences No sé si esa R va de majo O así es You're Alright Buena pregunta Este tema todavía no lo hemos visto Lo vamos a ver un poquito más adelante Este You're Es un Possessive Me está indicando Possessión Aquí lo que estamos diciendo es Están Tus Jefes Aquí So Este You're No es Tú Sino que Tus Haciendo referencia de que ¿De quiénes son los jefes? ¿Son míos? ¿Son de ustedes? ¿O son tuyos? Tuyos Exacto Entonces decimos Están Tus Jefes Aquí Eso significa el You're Another example ¿Cómo diría Tu Tu mamá For example Yo diría Your Mother Mother ¿Cómo diría tu papá? Your Your father Exactly Eso significa este Your But Don't worry Ese es un tema que se va a ver un poquito Más adelante Ok Very good Thanks You're welcome Alright Hagamos otra practice Para que quede claro este topic Vean estas oraciones And make interrogative sentence She is a young girl ¿Cómo sería la question aquí? Is she a young girl? Very good Very good Is she A young Girl You are A soccer player ¿Cuál sería la question? Are you a soccer player? Very good Are you A soccer player? Ahora Quiero que todos ustedes Traten de hacer estas questions En su cuaderno Y luego vamos a ir revisando Si sus respuestas están correctas O no Ok Así que les voy a dar dos minutitos Conviertan estas oraciones En questions Y luego individualmente Les voy a ir preguntando Para ver si están correctas O no Tienen dos minutitos Go ahead Pueden escribirlas en su cuaderno Alright Y luego les voy a ir preguntando Hagan las preguntas Recuerden escribir El question mark Si no le ponen question mark No es una question Conviertan todas las oraciones En questions Please No es una question Complete the sentences No Todavía no Ok Un minutito más Don't worry Contra Ultima ¡Gracias! Ok, ¿finish? ¿Terminaron? ¿Sí? Sí. No. No. No yet. All right, vamos a empezar a revisarlas. Si no han terminado, no worries. Continue, continue. Les voy a dar un minutito más. So, remember guys, question mark. ¿Cómo se llama este signo? Interrogación. Interrogación. Question mark. Question mark. ¿Ok? Question mark. So, eso es como decir signo de interrogación. Question mark. Remember que en English solo lo ponemos al final. En español sí lo colocamos al inicio y al final, pero en English no. Only at the end. Bueno, vamos a revisar sus respuestas. Voy a ir preguntando one by one. Veamos a quién le pregunto primero. Xiomara. Elizabeth. Ok, Xiomara. They are detectives. ¿Cuál sería la question? Are you, no, perdón. Are they the detectives? Detectives. No worries. Repeat. Detectives. Detectives. That's the one. ¿Puede leerla una vez más, please? Are they the detectives? Detectives. 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 Very good. Está correct. Very good, Xiomara. Now, let's see. Yesenia Lili. We are happy today. Are we happy? Hola. Yes, go ahead. Are we happy today? Very good. Are we happy today? Nice job. Ok, next. Wilson. Number five. Steven is from Canada. It's Steven from Canada. Very good. That's the one. Let's see. Let's see. Selviz Osmin. Number six. You are a nurse. Are you a nurse? Very good. Are you a nurse? Then, let's see. Let's see. To Douglas. Number seven. He's a floor manager. Okay. Douglas, are you there? Oh, sorry. Is he a floor manager? Very good. Is he a floor manager? And let's see. Let's see. Veronica. The last one. The boy is sleepy. Is the boy sleepy? Is the boy sleepy? Very good. Is the boy sleepy? Ayer les expliqué qué significaba sleepy. ¿Se acuerdan? ¿Dormir? No. Sueño. Exactly. Somnoliento, right? So, si decimos I am sleepy, significa que tengo sueño. Sueño. Very good. Ayer. Okay. Si se fijan, así de simple, es como creamos las yes, no questions. All right? Now, ya vimos cómo hacer las yes, no questions. Ahora veamos cómo las vamos a responder. ¿Ok? Estas yes, no questions, vamos a dar una respuesta corta. Short answers. ¿Cómo digo respuestas cortas? Short answers. Very good. Short answers. Y es bien fácil de hacer una short answer. For example, si yo digo, is she a young girl? Lo primero que vamos a ver es, si la respuesta es sí, ¿cómo digo sí in English? Yes. Yes. Ahora, lo que le voy a agregar es, ¿de quién estoy hablando en esta oración? She. Estoy hablando de she. Así que voy a decir, yes, she, ¿cuál es el verbo to be para she? Is. Esa es una respuesta corta. Yes, she is. All right? Ahora, ¿qué pasa si la respuesta es no? No, voy a decir, no, y luego digo, she's not. ¿Ok? So, in Spanish, siempre decimos solo yes o no, but in English, le agregamos un poquito más. Así que si la respuesta es sí, yes, she is. If the answer is no, 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 she's not. ¿Ok? Another example. Si yo digo, are you a soccer player? ¿Hacia quién va dirigida esta pregunta? Are you a soccer player? A tú. A ti, right? En este caso, a ti. Sí, entonces, si yo a ustedes les pregunto, are you a soccer player? ¿Qué me dirían? Yes, I am a soccer player. Yes, I am. Yes, I am. Si en este caso, si ustedes son jugadores de fútbol, decimos, yes, I am. Ojo, aquí no puedo decir, yes, you are. No podemos decir, yes, you are. ¿Por qué? Porque la pregunta está dirigida hacia ti. ¿Tú eres un jugador de fútbol? No tendría sentido si decimos, sí, tú eres. No, tendríamos que decir, sí, yo soy un jugador de fútbol. So, vamos a decir, yes, I am. ¿Qué pasa si la respuesta es no? No. No. No, I am. No, I am. No. Exactly. Siempre agreguemosle el not. So, yes, I am. Or no, I'm not. Ok, next question, ¿cuál sería la answer? Are they detectives? ¿Cuál creen que sería la answer aquí? Yes, I am. Ok. Pero en este caso, ¿de quién estoy hablando? Yes, they are. Ah, en este caso estoy hablando de, they. So, vamos a decir, yes, they are. But if the answer is no. No, they are not. Ah, very good. No, they're not. Ok. Alright, next question. Are we happy today? Are we happy today? If the answer is yes? Yes, we are. We are. Yes, we are. But if the answer is no. No, we are not. No, they are not. No, we are not. En este caso, tenemos que decir we, porque estamos hablando de we. ¿Qué significa we? Nosotros. Nosotros. Nosotros, very good. Ok, imagine the next question. Is Stephen from Canada? If the answer is yes? Yes, he is. Very good. So, aquí no decimos yes, Stephen is. No, decimos yes, he is. Yes, but if the answer is no. Uh-huh. Is Stephen from Canada? No, he's not. No. Excellent. No. He. He's not. Exactly. No, he's not. So, ojo aquí. Siempre que la respuesta sea yes, no basta con decir solo yes. Le agregamos el sujeto, en este caso de quien estamos hablando, y luego le agregamos el verbo to be. Si la respuesta es no, decimos no, el sujeto, y siempre la forma negativa. Ok. Next one. Are you a nurse? Otra vez, ¿hacia quién va dirigida la question? A ti. A ti. So, si yo les pregunto a ustedes, are you a nurse? ¿Cómo me responderían? Y si la respuesta es yes. Ok, imagine que la respuesta es yes. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. But if the answer is no. 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 No, I am not. Perfect. Very good. No, I'm not. No, I'm not. I'm not. Is he a floor manager? If the answer is yes. Yes, he is. Very good. Yes, he is. If the answer is no. No, he's not. Very good. No, he's not. No, he's not. Ok. Easy. And the last one. Is the boy sleepy? If the answer is yes. Ajá. Is the boy sleepy? Yes, he is. Very good. Yes, he is. But if the answer is no. No, he's not. Very good. No, he's not. So, así es como podemos dar short answers. Si quieren más ejemplos, siempre podemos irnos al manual, right? En la página 14. Y acá tenemos varios ejemplos. So, si yo les pregunto, hey, are you Carlos? Carlos, ¿cuál es la respuesta que podríamos dar? Si la respuesta es yes, decimos? Yes, I am. Very good. Yes, I am. Pero si ustedes no son Carlos. No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Ok. Is she a manager? Si la respuesta es yes. Yes, she is. All right. But if the answer is no. No, she is. No, she is. Look. Aquí, si se fijan, tenemos dos formas de contractions. Podemos decir la que, la más común, no, she's not. O hay otra forma de contractarlo y sería isn't. Everybody, repeat. Isn't. 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 No, she isn't. Es exactamente lo mismo. Si ustedes me dicen, no, she isn't. O no, she's not. De las dos formas se puede. Ambas formas están correctas. Lo mismo sucede con he. Podemos decir, no, he isn't. O no, he's not. All right. It's exactly the same. Ahora, ¿qué pasa con we? Podemos decir, no, we aren't. 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 Or, we are not. No, we are not. It's exactly the same. No, we are not. No, we are not. It's exactly the same. Entonces, si yo les pregunto a ustedes. Hey, guys. Are you colleagues? ¿Qué me dirían? Yes or no? Are you colleagues? Yeah. Yes. Yes, we are. Yes, we are. Very good. Let's see. Si yo les pregunto, are you students? Yes. Yes, I am. Yes, I am. No, I'm not. ¿Qué pasa si yo les digo, are you from Canada? Yes, I am. All right. Yes, I am. ¿Y si no son de Canada? No, 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 no. All right. Are you from El Salvador? Yes. Yes, I am. Ah, very good. Cuando se encuentren con un turista y el turista les dice, hey, are you from El Salvador? ¿Qué le van a decir? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Very good. Y si les pregunta, hey, are you a chef? No, no, no. No, 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 no. Okay, are you a chef? I am not. No. No, I am not. Okay. No, I am not. Very good. Be careful. Okay. So, ¿preguntas sobre cómo hacer las questions y cómo hacer una short answer? ¿Questions? No. No. ¿Cómo? No questions. Okay. Well. ¿Puedo hacer una? Ajá. ¿No preguntas? Okay. Hagamos una practice. En esta practice la vamos a hacer en grupos. Okay. Vamos a hacer una practice y les voy a mandar un link. Y ustedes van a contestar esta practice y la vamos a comparar. Okay. Vamos a ver cuál sería la respuesta correcta. All right. Les voy a enviar el link aquí on the chat. Open up the link, please. Y les va a salir este exercise. Look. Ahora, ¿cuál es la idea? Si van a estar en equipos, pueden ir compartiéndose las respuestas. Por ejemplo, digamos que Sonia dice, okay, yo voy a responder la número uno. Y ella dice, are you a doctor? ¿Cuál sería la respuesta en la número uno? What do you think? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Yes, I am. Okay. Siguiente miembro en el equipo. Are they in London? Look. Empezamos con no. ¿Cuál sería la respuesta? No, please not. No, I am not. No. Imaginémonos que digo, no, they are. No, I am not. Ah. ¿De quién estoy hablando aquí? They. They. Así que no puedo decir I am. Voy a decir they. Okay. So, no, they are not. Okay. Así que vamos a completar este ejercicio y al final vamos a compartir las respuestas para ver qué tan bien salimos. Okay. ¿Todos pudieron abrir el link? Everybody. Yes. No. 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 Okay. Se los voy a enviar. Si gustan también, yo sé que algunos están desde el teléfono. Se los voy a mandar al chat de WhatsApp. ¿Les parece? Ahí tal vez se les hace un poquito más fácil abrirlo. Okay. Now, en este momento, please, tratemos de ayudarnos si un classmate no responde correctamente a mí. Le vamos a ayudar. Okay. Nada de reírse y decirle, no, vos no puedes. No, le vamos a ayudar. All right. Así que vamos a trabajar en grupos. Para esta activity vamos a tener 10 minutes. Okay. Ahora sí, ¿pudieron abrir el link? Everybody. Yes. Sí. Yes. Excellent. Okay. Vamos a trabajar en grupos. Regresamos en 10 minutos. Let's go. Let's go. Okay. Okay. I'll press. I'll press. Okay. Bye. But I don't see the questions, Bimson. I don't see them. no pudieron no pudieron abrir el link abierto pero cuando ya nos unimos al grupo se perdieron se los envíe en el grupo de whatsapp también así que no worries ahí en el grupo de whatsapp también les envié el link pero lo voy a buscar aquí creo que no en el chat de acá del de la videoconferencia pero adónde está ahí no lo encuentro ahí ahí en el chat enviar a todos de nombre nombre ok en un mensaje wilson se lo estoy volviendo a enviar ahí le va a aparecer un mensaje tal vez le aparece en el chat de aquí de zoom ahorita revisó el teacher si no también lo que pueden hacer es que uno de ustedes puede compartir pantalla y si no lo tengo ok perfecto ya estuvo bye vamos a ver estoy respondiendo la tercera es que si ese perro es tuyo o algo así entonces ahí sería no 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 es no digamos que fuera así y es mío mío que lo decía mío ah cuando hablamos de animals cuál es el pronombre que usamos para animales ah muy bien So, al inicio de la respuesta dice no. Así que significa que la respuesta va a ser negativo. Ah, negativo. Sorry. No, it's not. No, it's not. No, it's not. Sería. En este caso, no, it's not. No, it's not. No, it's not. No, it's not. Responda la cuarta, Wilson. La cuarta es. Ajá. ¿Cómo van por aquí? ¿Ya terminaron? No, ni hemos empezado. Guay. ¿Qué pasó? Pues no me cargaba el link. Ok. ¿Pero ya le cargó? Ahorita mitad y mitad. No puedo ver lo demás. Ok. Vamos a esperar un ratito. Joel, ¿y a ustedes le abrió el link? No, estoy intentando, pero no me abierto. All right. Vamos a hacer algo. Si no les carga el link, les voy a mandar una imagen en el grupo de WhatsApp y ahí van a poder ver las oraciones. All right. Ahorita ya me cargó todo. Ok. Perfect. Ok. Les voy a mandar también la imagen. Así no va a haber problemas si no les carga. All right. All right. All right. All right. All right. So, ahí les mandé la imagen. ¿Cuál sería la respuesta? Ajá. ¿Cuál sería la respuesta en the number one? Are you the doctor? Eh... No. Ajá. No. No, it's not. Ok. Are you sure? Are you the doctor? ¿Para quién va dirigida la question? hacia mí ajá, si yo le pregunto a usted doctor, are you the doctor ¿cómo respondería? yes no or no en este caso si se fijan la pregunta empieza con un yes significa que la oración va a ser afirmative ok, así que yes I am very good, that's the one y así vamos a ir respondiendo a las siguientes continue please yes I am ok, ahora la número dos are they in London no si estoy hablando de day, ¿cuál sería la respuesta completa? day is not ¿puedo usar is con day? creo ok, Joel ¿qué opina usted? ¿cuál utilizo con day? ¿cuál es el verbo to be que utilizo con day? Joel are you there? ok ok, los voy a unir les voy a unir a un integrante más para que él también él no tiene grupo ahorita así que los voy a unir acá con él hello guillermo hola ok guillermo trabaje aquí junto con selvin y joel please ok gracias hola chicos hola ok ya completaron las anteriores yo yo solo are you there doctor eh es está en el inicio doctor si al inicio que acaba de cargar la página ¿y joel? eh no lo escucho yo a él o él bueno trabajemos que quizás está desconectado entonces ¿está en el inicio selvin? si si al inicio are you the doctor? entonces dice eres tú eres tú el doctor dice como un afirmativo yes I am yes I am entonces la otra dice are they in London? este ¿están ellos en Londres? no 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 are the boys here ahí tengo un poquito de duda fíjate es de de porque podría decir yes they are como es es de están los los chicos ahí es de they they are yes they are yo así lo veo más viable porque una respuesta corta y una respuesta larga yes the boys are here no 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 es no 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 eso no sé qué es la última no es no es como corbata no it's not me parece esta como vamos teacher es que vaya significa yo y ella y ella también ok y él 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 ok y ella cuando se escribe con una s she ese es para ella ella ok pero el el his de h his i'm sorry y es él entonces he exactly yes entonces ok y it es el it es cuando nos referimos a un objeto o a un animal vaya entonces es nuestro lapicero es tu lapicero yo es ellos exactly y we nosotros exactly yes ok eso es lo que estaba dudando ahorita responde alright no worries no worries vamos a estacionar entonces es como se refiere a un objeto que es pencil es pencil lápiz esos son los murciélagos son de los murciélagos entonces sería así it yes it yes yes y pencil yes yes it yes it it no oh yes it no sé alright ya se acabó el tiempo ya ya pasaron ya pasaron hello hello ya se acabó el tiempo no se preocupen porque ahorita vamos a regresar al salón principal y vamos a responder el ejercicio juntos ok así que regresamos al salón principal y vamos a ir a ver las respuestas alright se acabó el tiempo se acabó el tiempo lazo significa alright se acabó el tiempo everybody se acabó el tiempo alright alright vamos a esperar que todos regresen al salón principal como sintieron el ejercicio fácil difícil más o menos más o menos más o menos alright alright no worries ok don't worry es una practice no es un examen ok así que relax es solo una practice para irnos acostumbrando ok vamos a comprobar las respuestas que cada uno de ustedes dieron así que si hay dudas ahorita las vamos a responder solo vamos a esperar que todos sus compañeros vuelvan al salón principal ok ok alright se acabó el tiempo bienvenidos otra vez alright veamos las respuestas y vamos a ver lo que respondieron cada uno de ustedes la primera oración decía are you the doctor y como empieza la respuesta con un yes entonces vamos a decir yes I am very good yes I am ahora are they in London la respuesta empieza con un no y de quien estoy hablando they exactly así que voy a decir no they are they are not they are not o podemos decir no they aren't right is that dog yours que estoy preguntando aquí que si son sus mascotas si ese perro es tuyo right cuando yo hablo de un animal ¿cuál dijimos que íbamos a usar? it 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 y si la respuesta es no voy a decir no it it no it no no it 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 not podemos decir no it's not or no it is it it not am I late no que voy a responder aquí llegas estoy tarde no 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 am I late que me responderían ustedes no you are no 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 llegaste tarde right ahora are bats mammals que creen que significa bats acuérdense de batman murciélago ah very good y mammals mamífero very good are bats mammals si la respuesta es yes yes are ahora bats está en singular o en plural plural very good puedo decir yes it no no si yo digo murciélagos ¿de quién estoy hablando? de nosotros ah estoy hablando de ellos no estoy hablando de nosotros porque digo nosotros no somos murciélagos estoy hablando de ellos entonces si la respuesta es yes voy a decir yes they yes they 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 are not are not necesito agregarle el no 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 porque la respuesta es sí con un yes ahora is this your pencil again cuando hablo de objetos o de animales ¿cuál voy a usar? it it si la respuesta es yes yes it yes it yes it is así de simple is that our house ahora yo sé que aquí había un poquito de problema porque todavía no hemos visto el our ¿alguien sabe qué significa our? nosotros nuestra nuestra right si es nuestro cuando hablamos de nosotros pero ¿de qué estoy hablando aquí? de una casa de la casa ¿es un objeto? yes ah ¿cuál utilizo con el objeto? it 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 exactly si la respuesta es no voy a decir no it is not it it's not ahora are you our teacher si yo les pregunto a ustedes are you our teacher no 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 ok o si usamos la contraction no 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 am 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 the first si yo les pregunto a ustedes yo fui la primera right yo soy la primera ¿ustedes qué me dirían? yes I am yes 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 I am yes I am o yes you are yes I am yes you are en este caso yes you are ¿por qué? porque yo estoy preguntándoles a ustedes si yo soy la primera teacher teacher yo soy la primera si usted es la primera right so yes you are are the boys here? ok aquí boys ¿es en singular o en plural? plural plural es en plural entonces ¿cuál sería la respuesta? yes they are they estoy hablando de ellos yes they are is this my coat? cuando hace mucho frío ¿qué necesito colocarme? abrigo abrigo ah very good estoy hablando de un objeto entonces la respuesta sería abrigo no 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 it's not no it's not ahora la última thais cuando los hombres van bien formales ¿qué se colocan en el cuello? formata ah y está en singular o en plural plural en plural entonces es como que si estuviese hablando de it o de day day very good y si empieza con no voy a decir it no they 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 are they are they are not ok so ahorita yo sé que este ejercicio tal vez lo sintieron un poquito complicado porque es como no siempre la oración va a decir yes o no siempre la oración va a decir he or she right porque incluso en español no siempre decimos ella él no a veces decimos eh los estudiantes la casa right hay que aprender a identificar el sujeto así que don't worry mañana vamos a hacer un pequeño review de este topic así que si ahorita se sienten así como que híjole que difícil no relax mañana vamos a seguir practicando un poquito ok así que relax ahorita es el primer día que vemos este topic y si lo sienten difícil y si lo sienten difícil ya van a ver ya mañana lo vamos a sentir un poquito más fácil así que ahorita ya saben relájense un poquito estírense please estírense move your head ahí súbense el cuellito drink water si tienen agua tomen aguita please drink water para hacer la última practice pero antes voy a pasar lista nuevamente así que ya saben cuando escuchen su name present ok let's see Ana Carmina Enríquez no ok Douglas Arnoldo Torres present teacher right Guillermo Alex Hernández present all right Harvin Vladimir González present all right Jesús Ernesto Alarcón present very good Jesús Joanis Alas I'm here very good José Alberto Dominguez José Alberto Dominguez ok José Joel Merino Flores present ok Julio César García all right Rigoberto Padilla present ok Rogelio Enrique present all right Celvis Osmin present all right Sonia Elizabeth Flores present thank you Sonia Veronica García present all right Vanessa Ivania Flores present thank you Wendy Lizbeth Velázquez all right Wilson Omar nada dijo all right he sigue culpándome all right Wilson Hernando Ortega present teacher very good Xiomara Elizabeth Reyes present y Yesenia Lili Navarro perfect ok recordarles lo importante de la asistencia ok así que tratemos de obtener siempre los 120 minutos please en cada clase ok hagamos una última practice bueno espero que nos alcance el tiempo let's see can you see the presentation pueden ver la presentación yes yes sí ok look at the picture and make a sentence ahorita vamos a practicar tanto la afirmative la negative y la question look at the picture aquí dice they y dice doctors ¿cuál sería la question si usamos la palabra they y doctors ¿cuál creen que sería la question they are doctors they are doctors pero eso sería la afirmative ¿cuál sería la question are they doctors are they doctors doctors ¿cuál sería la afirmative yes yes are doctors doctors ok pero la oración ¿cuál sería la oración? yes they are they are doctors ok yes they are si la respuesta es no not ajá no they are not they are not very good so eso es lo que vamos a ir haciendo ok ustedes van a ver las pictures y generar las questions y las answers oh look at this picture dice girl y dice tall ¿qué significa tall? alta very good ¿cuál sería la question? she is she is tall she is tall alright is she a girl a tall girl ok she is tall ahora look at this one ya la vamos a arreglar si yo digo she es como que si dijese girl así que o me dicen she o me dicen girl de las dos formas se puede pero si es una pregunta ¿qué necesito primero girl or is is very good is girl tall o en lugar de decir girl decimos she right de las dos formas se puede so is she tall so si la respuesta es yes si la respuesta es afirmative yes she is yes she is if the answer is no yes no she is not otra vez y la respuesta es no 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 she is not no she is good job no she is not not alright veamos la siguiente picture ok cars and old que significa old viejos viejos right cuál sería la question aquí are these creo no are they cars it is it is cars alright remember everybody pay attention no es necesario cambiar el sujeto si aquí dice cars usemos cars ok so en este caso is cars está en singular o plural plural puedo usar is o voy a usar are 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 aquí podemos decir are the cars old que estoy preguntando ahí los carros son viejos exacto los carros son viejos are the cars old so si la respuesta es yes yes they are yes they are si la respuesta es no no they are not no they are not very good ok veamos la siguiente picture ok look aquí estoy hablando de people podemos decir people o podemos decir they ahí como ustedes quieran y tengo police officers cuál creen que sería la pregunta aquí people ok qué significa people personas ok cuál sería la pregunta are people are people police officers remember el verbo to be siempre tiene que ir al inicio si me dicen people are no are people police officers ok si la respuesta es yes yes they are yes they are ¿por qué? porque estamos hablando de ellos ellos if the answer is no no they are they are not very good no they are not they are not ok ahora tengo woman en brazilian ¿cuál sería la question aquí? she is woman is woman brazilian así de simple brazilian is woman brazilian if the answer is yes yes she yes yes she yes she is the answer is no yes she is no she is not no she is not very good no she is not not very good look at the next picture estoy hablando de un room y de que es pink ¿cuál sería la question? is room pink that's it it's is room pink si la respuesta es yes 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 it's yes it is if the answer is no no it's not no it's not so así de simple guys ¿cuál es la mayor observación? si ustedes quieren hacer preguntas primero necesitamos el verbo to be y luego el sujeto ok so ahora vamos a hacer un poquito de speaking bueno tenemos diez minutitos es poquito tiempo pero vamos a practicar unas preguntas imaginémonos que ustedes están hablando ahí con algún turista right están como en una conversation y viene este tipo y les pregunta hey are you in an english class? ¿qué le contestarían ustedes? are you in an english class? yes yes así de simple ok vamos a ver y bueno viene este turista y le dice are you in a french class? no 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 ok no 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 ok bueno esta la vamos a quitar porque esta no es una just not question ok la vamos a quitar luego este turista les pregunta hey are you and your friends in the same english class? ¿qué significa in the same? la misma mis amigos ah ¿y qué significa friends? amigos ¿qué estoy preguntando aquí? amigos en la misma clase amigos en la misma clase ah so are you and your friends in the same english class? ¿qué contestarían aquí? yes yes we we are we are ok yes we are si la respuesta es sí but if the answer is no no we are we are no no we are not no we are not ok siguiente question no we are not are you married? yes I am ¿qué significa married? casado ah if the answer is no no yes I am no no ok si la respuesta es no no I am not ok si se fijan preguntas bien sencillitas ahora se las voy a ir vamos a hacer este escenario así que imagínense que que soy así como de otro country right y de repente empiezo a platicar vamos a voy a ir eligiendo a alguno de ustedes vamos a empezar con Harbin ok solo Harbin puede contestar ok hello what's your name hello my name is Harbin Harbin are you in an english class yes I am ah very good are you in a french class no I am not ok are you married yes I am very good simple you see nice job clap for Harbin Harbin está listo para hablar con un tourist ok vamos a ver voy a elegir alguien más Lily ok hello what's your name hello my name Lily all right are you in a french class yes I am in a french class no 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 I not okay are you in an english class yes I am okay are you and your friends in the same english class otra vez are you and your friends in the same english class no no bien si si decimos usted y sus amigos de quien estoy hablando de nosotros o de ellos en este caso decimos we porque estamos hablando de usted y de sus amigos si la respuesta es yes 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 we are all right if the answer is no no we are not perfect that's the one i'm very good lili okay next al que vea más serio lo voy a ir preguntando así que y algunos tienen la cámara apagada ya a los que tienen la cámara apagada voy a agarrar all right ay ahí si le encienden okay i like that okay guillermo hello what's your name hello my name is guillermo guillermo are you in an english class yes yes i am are you married no i know are you in a french class no i know all right very good y sin titubia right very good okay let's see jesus joanis hello what's your name microphone phone please my name is jesus joanis all right are you in a french class no i'm not okay are you a doctor no i'm not all right are you from la libertad yes i am good are you married no i'm not very good thank you jesus so hello what's hello what's your name hello my name is okay wilson are you in an english class yes i am very good are you from japan no i'm not all right what is your occupation my occupation is protection civil okay so are you an accountant no i am not all right are you um let's see are you sleepy no i am not very good excellent thank you wilson next douglas are you from new york uh-huh douglas microphone please microphone okay are you from new york no i am not all right are you sleepy yes i am are you in a french class no i am not are you married no i am never no 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 nieguen ahora bien ¿cuál es lo contrario de married en lugar de married podemos decir ¿Cuál sería lo opuesto de married? Single Exactamente Si yo les pregunto ¿Qué les estoy preguntando? Sí, soy soltero Muy bien Tenemos dos minutitos Vamos a ver Vanessa Hola, ¿qué es tu nombre? Hola, mi nombre es Vanessa ¿Vanesa, eres de La Libertad? Sí, estoy ¿Estás en una clase de inglés? Sí, estoy ¿Estás single? Sí, estoy ¿Estás un manager de la mesa? No, no estoy Muy bien Vamos a ver Sonia Hola, ¿qué es tu nombre? Hola, mi nombre es Sonia ¿Estás en una clase de chines? ¿Estás en una clase de chines? No, no ¿Estás un ingeniero? No, no No, no No, no No, no I am not Very good That's the one And let's see Siomara What's your name? Hello My name is Siomara Are you from Santa Ana? No No, no No, I am no No, I am no That's the one That's the one That's the one That's the one Are you married? No No, I am no No, I am no That's it guys Super good Because of the time No les puedo preguntar a todos Pero si se fijan Hay dos cosas aquí Una Active listening Hay que prestar atención a la pregunta Para ver si vamos Qué vamos a responder Si no prestamos atención a lo que nos están preguntando Vamos a decir Yes O no Y quizás no es así Right Y segundo punto importante Remember Yes Y luego agregarle el resto de la respuesta Yes, I am O No, I'm not No podemos decir solo yes Y no podemos decir solo no Alright Now Ya no tenemos tiempo Así que Please Para practicar este topic Ahí tienen la tarea en la plataforma Mañana vamos a hacer un pequeño practice también Así que Si todavía sienten dudas con este topic Relax Que mañana vamos a volver a practicar un poquito Así nos vamos a tomar unos minutitos de la clase Para que este topic quede 100% afirmado Ok Preguntas antes de irnos? No questions? Ok Bien Como les dije Oh yes Wilson Adelante Lo que pasa es que yo quise enviar la tarea Ahora Ok Pero No 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 sabía ahí si poner Si lo que me pide ahí es el correo Mi correo O el correo de la teacher No En ese caso Oh Tiene que ser El correo Que con el El que ustedes le confirmaron Ok Mi correo entonces Yes Ok Voy a revisar eso Voy a revisar si ya la envió Para ver si ya me Si ya Porque yo automáticamente Me aparecen quienes ya trabajaron Ni quienes todavía no Y quienes todavía no Así que intente hacerlo Más Have a beautiful night ¿Cómo me iban a decir para despedirse? Good night Good morning Good morning Good night Good night Good night See you guys See you tomorrow Goodbye Goodbye Bye Good night Todos se me van Excepto Guillermo Ok Goodbye guys See you Goodbye 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 Ok Guillermo ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola Bien ¿Y usted? Súper bien ¿Cansadito ya? Sí Un poco Sí Vamos a tomarnos Solo unos minutitos Esta es solo Una pequeña reunión Para aclarar Si hay dudas Así que No sé ¿Tiene alguna duda Con respecto al tema De ese día? Algo que no quedara Muy claro Sí Quizás Un poco Quiero ver aquí En las En esta Luego tuve En present simple En las preguntas Que nos hizo Ajá Con el Con el Iris Con el Isenba En el Esta que se llama Is that Do yours Is that Do yours Entonces yo Le puse Ya tenía En negativo No Y luego puse Is no No sé si está Correcto Sí En la del ejercicio Que hicimos en grupo Sí Esa Vaya Voy a abrir El link Otra vez Para que Lo veamos Juntos Ok 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 Ahorita Le comparto La imagen ¿Cuál? ¿Cuál es La que me dice? Es la tercera La que habla Del perro Ah ok En este caso La pregunta Dice si ese perro Es tuyo Right Como estamos Hablando de un perro Cuando hablamos De un objeto O de un animal Usamos El It En este caso ¿Cómo diríamos? Si la respuesta Es no Diríamos No It is It is Not Le puse yo Ajá It is not Podemos hacerlo así O podemos usar La contraction Que en este caso Sería No It is Not De las dos formas Se puede Es lo mismo Ok Hay que ver La otra La de Los Murciélagos Ah ok Aquí hay una Si se fija Aquí hay una Pequeña diferencia El dog Es solo uno Es en singular Pero los murciélagos Estoy hablando Solo de uno O de muchos Murciélagos Aquí está en plural ¿Verdad? Son muchos Exacto Cuando es en plural No puedo usar It En plural Voy a usar They Ajá Así que si la respuesta Es yes ¿Cómo sería? Yes they are That's it Exactly Exactamente Ajá Y luego En la del La del La del Pencil Ah ok Es la que está Abajo Ajá El pencil Yes Yes Es como es un objeto Ajá Entonces yes It is Exactly Así es Esa es la respuesta Correcta Entonces quizás Esas eran las Las dudas Sí están súper correctas Recuerden La última Perdón La última Ah ok Are these your ties Entonces Ok La respuesta es No Dice yo le puse No They are not Exactly Very good Correct No They are not Así de simple Ajá Super good Fíjese que Le di check Y dice Que Your score Is 58% Ah A veces Les aparece así Porque de repente No usamos la contraction O porque de repente Una letrita tal vez estuvo mala Pero si se fija Acá Esa es la respuesta Correcta Si la respuesta Perdón me parecen las que Se supone Unas hay negrita Y otras Que no No las ha como Validado Sí A veces es solo porque No le aparece La contraction No le pusimos eso Sí Pero si usted escribió La respuesta justo como está aquí Está totalmente correcta Así que por eso No se preocupe Ah ok Está bien Yes No sé si tiene otra pregunta Eh En la Aquella oración Donde aparecía Él Está hablando De nosotros Va En la que En la que La preguntó Harvey Me aparece En la de speaking Sí Ajá Pero que aparecía Dijo Usted no lo hemos visto Esto Lo vamos a ver más adelante El you You Ah Sí Es que ese es un adjetivo Posesivo Eso lo vamos a ver Si no me equivoco No sé si lo vamos a ver Esta semana O después Eso se llaman Posesivos Es para indicar A quién le pertenece algo Entonces You Significa Tú Pero si decimos Your Significa Que es Tuyo Entonces Si yo quiero decir Por ejemplo Tu teléfono Yo diría Your Cellphone En este Your A veces he visto No sé si me equivoco Le aplican Un Con la contracción Y una S ¿A dónde? ¿A cuál? A la Your Ajá Ajá Una S Así No Ajá Pero con El Yours Es casi Parecido Al Your Es El significado Es igual La forma En como lo vamos a usar Es un poquito diferente Pero el significado Es el mismo Ahora Contractado Así Así No se puede Eso sí No No se puede Ya pues sí Lo había confundido Ajá Tendría que ser Solo así So Your And yours Es básicamente Lo mismo Otra pregunta En cuanto a los Gentilicios De La pregunta Si soy de El Salvador ¿Verdad? Where you from? Entonces Me quedó Se me quedó Una pregunta En cuanto a que Si puedo responder Yes I am From El Salvador Puedo responder así Vaya Como ahorita Estamos viendo Respuestas cortas Basta con que usted Me diga solo Yes I am Hasta ahí La respuesta Está super correct Ajá Si usted me quiere Agregar más detalles Esa ya sería Una respuesta Larga Usted me podría decir Yes I am I am Salvadoran Oh Y pero Lo que sí No se puede Es Yes from El Salvador Ah En este caso Tendría que decirme Yes I am From El Salvador Siempre tengo que Incluir el verbo Sí Siempre Esa duda Me quedó Porque Ajá Así como Traduciéndolo al español Sí De El Salvador Pero Tengo que explicar Que soy yo O referirme Que yo soy El de El Salvador Exacto Esto es lo raro En inglés Porque siempre Tengo que usar el verbo Yes Va a haber No se preocupe Que va a haber un momento En el que vamos A ver nacionalidades Y países Cuando veamos Ese tema De nacionalidades Y países Vamos a ver Específicamente Cómo responder A esta pregunta Cómo decir Que soy De qué país Para saber Cómo decir Mi nacionalidad Así que Ahí lo vamos a ver Más detenidamente Pero en este caso Si yo le pregunto A usted Are you From El Salvador La respuesta Que yo pido ahorita Simplemente es esta Yes Es una respuesta Corta Afirmativa En este caso Exacto Así que ahorita No nos compliquemos Vamos con la respuesta Corta Ya más adelante Sí Ya voy a ir pidiendo Un poquito de respuestas Más largas Mira otra pregunta Antes de Yes Ya nos vamos a ir Pero Las tareas Son a diario O las tengo que subir Digamos A cada dos días O cada uno Lo ideal es que trabajen A diario Porque así Ustedes pueden ir Repasando el tema Que hemos visto Ahora si de repente Por ejemplo El día de hoy Ya está cansado Yo sé Ahorita Digamos que no quiero Hacer la tarea La puede hacer En el transcurso Del día de mañana Pero el día de mañana Si no le quedó tiempo Entonces Pasado mañana Puede hacerlas Pero Ya se le van a acumular La tarea de hoy Y la tarea de mañana Entonces Me imagino que Otras van a ser más largas Que según las clases Así van a ser las tareas Más largas Más o menos Exacto Entonces Por eso Lo ideal Es ir trabajando Día tras día Para no Este Que no se le acumulen Porque recuerde que Tienen hasta el viernes A la medianoche Para entregar Todas las tareas De esta semana Ah ok Está bien Así que Tratemos de ir avanzando Poquito Al menos Un ratito En la mañana O en la tarde Para que no se le vayan Acumulando Todas las tareas Creo que hice la de hoy No sé si Si me la copió el sistema No sé Voy a revisar El día de mañana Voy a revisar Para ver más o menos Cómo van todos Y ahí les voy a ir informando Si veo que no me ha caído Su tarea Le voy a decir Para ver cómo podemos solucionar Ok Porque así recuerdo Que la hice Hoy la hice La de anoche Hoy la hice Perfect Voy a revisar Me parecía completa Pero no sé A veces los sistemas O el internet falla No sé Bueno no se preocupe Voy a revisar mañana Y yo le confirmo Está bien licenciado Very good Ok Guillermo Sigamos con todo Ok Lo está haciendo Súper bien Así que Sigamos así Y nos vemos el día de mañana Ok Good night Ok Good night Good night